de la gobernación del guay a partir de las siete de la noche en la séptima y se da lana vamos a tener artistas invitados como bachi la consentida grupo milenium grupo coreográfico y muchos pero muchos artistas muy bien miren usted, esa es la gente de este barrio, Sexy Mancela vamos a agradecerle de manera especial a la gobernación del guayas en zona del señor ingeniero Roberto Cuero un aplauso fuerte por favor para el gobernador fuerte el aplauso para el gobernador y y y ah 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 Y pensar que tantas veces yo decidí de oír Ay, yo te quiero y no podría vivir No te vayas a engañar, por amor color de rosa Yo sí te quiero que te sientes Efectivo, efectivo, efectivo